Es sensual por naturaleza. Pero oculta un gran secreto. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. De la derrota en la cuarta competencia. En el capítulo anterior, Roberto Dueñas fue culpado por Arturo Prat por su desempeño físico. Esto generó momentos tensos dentro de la casona y abrió camino al Parlamento. A solo tres días de su ingreso, Carolina Chacón fue nominada por sus compañeros para ir a duelo. ¿Pero estamos hablando de esta prueba, Arturo? Sí, y esta prueba lo hiciste como lo... Y perdimos por tu culpa. Te moriste, te enredaste. Lo podías haber hecho mal, pero habían tres personas dando instrucciones. Yo creo que no lo pudiste haber hecho peor. Cuando llegaron a mi estación, ya habían ventaja de ello. Nos estábamos recuperando. Nos estábamos recuperando. Nos estábamos recuperando. Yo lo jugué por el equipo. ¿Celebraste tu inmunidad? ¿Cuándo celebré mi inmunidad? ¿Se lo has celebrado todo el rato? Si me lo has celebrado, Roberto. ¿Cuándo lo has celebrado? No me ganas ni una competencia mientras tú sigas en el equipo. Eso es lo que creo. El resultado de este Parlamento es el siguiente. Jimena, un voto. Carolina, cinco votos. Por lo tanto, la primera duelista es Carolina. Por favor, Carolina. Bueno, Carolina es la primera duelista que se enfrentará al próximo duelo de eliminación. Mucha suerte, Carolina. Gracias. No perdamos tiempo y veamos cómo el equipo centenario enfrenta el inminente juego de inmunidad y el segundo Parlamento. ¿Hay quórum? Sí. ¿Quién es? Mira, mi mamá. Hasta el momento, mi mamá José, tengo que hablar con la Katy. ¿José se dio vuelta? Es que es ahí lo que pasa. Sí, vamos, papi, vamos. Oye. ¿Te voy a plantear una experiencia? Yo la Jimena no la puedo votar. ¿Como equipo? Yo la Jimena no la puedo votar. Y ya la viví, yo no la puedo votar por el simple hecho de que... A punto de esfuerzo se ha ganado mi respeto, ¿cachai? Independiente de que sea una competencia. ¿Lo entendí? Y a vos no te voy a votar. Y más encima, la Carolina nos dice a nosotros que no me incomodaría ir con Roberto, ¿cachai? Igual para mí es incómodo porque es lo que decía el Álvaro la semana pasada, ¿cachai? Inevitablemente hay que terminar con las predicciones y los sueños de una persona por el hecho de votar. Mi dulce o ga... Hola, hola. A cambiarse. Tengo que confesar que lo más bueno es la compañía. A ver, ¿y se dijo que está declarado inmune? Bueno, pero yo no, pues para mí no. A mí me da lo mismo, ¿no te digo? Arturo me pidió que votara por él y voy a votar por él. ¿Tú me vas a decir que si Arturo gana la inmunidad van a votar por Ernesto? Jimena. Oh, claro. Yo voy a votar por Jimena. Es como muy mal... También mandar a la nueva con Ernesto. Yo no voy a votar ni por Ernesto ni por la Gina. Voy a votar por Roberto. Esa va a ser la cuestión. Porque yo no tengo nada que ver con Roberto, mío. Tú no eres mi amigo. Arturo me pidió que votara por él, po. Sí, pero es que ¿sabes por qué te está pidiendo eso? Porque lo está haciendo estratégicamente para que su grupo empiece a ganar. No, porque él está mala onda con el pie. No, a mí me lo dijo. Me dijo, yo no te puedo pedir a ti que votes por él porque obviamente estratégicamente a ti me te conviene. Lógico. Porque obviamente es el más débil de nuestro grupo. Ese se va, Roberto. El equipo se fortalece. Exacto. Así que hay que ganar. De un gusto, ¿no? Papi se queda. El equipo se fortalece. El equipo se fortalece. Uy. ¿Pueda entrar? Espera, espera, espera. Ahí. Igual que la prueba. Ya. Toma, vení. Ahora. No va a poder chupar. Dale, dale. Mira, vení. No veo. ¡Fenazo, pueblo! Soma aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me voy a... Confiarlo, chico. Gracias. Me tomé dos vasos de bebida. Me está igual. ¿Y qué vas a tener? No se lo quiero comer, ¿eh? Que te va bien. ¿Qué? Confiarme, bebida. Ay, ay, ese lo ha hecho. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Se divertió una de estas. Te va a ser viola, por favor. Está calenta. El bellito, dale. Se perdió. Es como un chugo. Es como un chugo. Yo papá, gracias. Gracias a ti, perro. Yo encuentro el sesante lindo, me encartó a la primera. Ay, pero ¿por qué tan categórica que te encartó a la primera? Yo me lo dijo, porque era muy alta. Así que se gustaba el sesante. Lo encuentro lindo. No, ya la tiraste, dijiste, me encartó a la primera, dijiste. Él tenía, él llegó todo canchero y medio jote, medio frescolipo a todos lados. Al final terminó sin pan y pedazo. Te veo al desayuno. Este es inteligente, es guamadoso. Ahí tenés su cara. Es que es chico. Si es chico, si es suyo. Es que falta un pan. Me falta calla, pero a mí me sobra, pues, güey. No, pero yo así como... Ay, papá. No, pero, pero, pero... Pero, a ver, es que yo priorizo su inteligencia. ¿Cacháis? Si eso cuando estén en calle es porque estudiaba o porque... Y me encanta. Que estén en la casa tú. Y eso es lo que yo pensaba el otro día, decía, una nominación. Así que, o que yo me fuera. ¿Qué le diría al Daniel? Le diría a Juan. Que con mis ocho años de ventaja que él tengo, me hizo como un clic. Su persona, él como hombre, clic, clic. De acordarme de las características que debe tener un hombre. Yo que soy súper buena, pero igual soy frenada en el caché, así como... Y que fue una mutua, porque él también, así, pero también... Era, era lo más cierto, era que nos miramos lo que andaba todo el rato y llegamos aquí. Y era como viendo la película, así como del bracito. Y ahora él también le sorprende eso a mí. Si te dijera que al recargar tu prepago claro de más de minutos para hablar, tienes gratis hasta 250 minutos, más 250 mensajes y 250 megabytes para navegar por internet, ¿Me creerías? Créeme, es verdad, porque ya volvieron los días regalo carga de claro. Recarga tu prepago claro desde 3.600 pesos y ten 250 minutos para hablar, 250 mensajes y 250 megabytes para navegar por internet. Aprovecha, volvieron los días regalo carga de claro y recarga tu prepago. Tienes solo hasta el sábado, porque con claro, claro que tienes más. Es que tú vas a comentar inmediatamente lo que estamos conversando. Pensando que eran un tono de grupo. Yo lo que le dije era que tu instinto maternal te hacía proteger a la Jimena. Eso fue lo que dije. Me pusiste en un problema porque la Vivi se sintió pésimo conmigo. Sintiendo que a mí no me importa su... Pero te estoy contando lo que se provoca cuando uno va corriendo a comentar. No, yo no fui corriendo. Por último, cuando lo comenta, hacerlo con conciencia de lo que estáis diciendo para no equivocar las cosas. Bueno, eso es lo bueno que se va a aclarar ahí porque la Vivi casi llorando se me acercó. Casi llorando. Yo con la Vivi tengo una relación que trasciende desde este juego. Bueno, hablemos al tiro con ella, ya vemos. La Vivi. Pero escúchame. Voy y vení. Cuando tú quieras decir algo, yo con la Vivi lo hablaré personalmente. Porque la Vivi se sintió pésima conmigo. No tenía por qué. Perdona, pero yo es verdad que los cariños y los afectos... Pero yo no lo hice. Pero te lo digo en serio. Los cariños y los afectos son personales y son míos. Fue una conversación normal. Pero le dije, nadie la tiene cerrada. Nadie me vino a hacer una copucha. Ya, pero si yo no estoy hablando aquí de copucha o no copucha. Yo no le dije que me había dicho porque yo no quería generar conflicto. ¿Sabes qué pasa, Vivi? Que yo no he dicho en ningún momento que vaya a votar por la GIME y te vaya a dejar votar vos. No es un tema de que voten o no voten por mí. A mí lo que me dolió fue que yo acá siento que me llevo bien con todo el mundo, pero me siento sola. Entonces hay algunas personas con las cuales yo tengo más cercanía. Entonces, cuando tú mencionaste que habían dicho que por la GIME no van a votar, pero por ti sí votarían. No, yo no te dije que por ti votarían, que a ella la protegerían. Es lo mismo. La Marisela dijo, bueno, yo la que no voy a tirar jamás va a ser a la Gimena, porque la Gimena es como mi hija. Así que yo voy a votar por Vivi. Ahora también me decayé a decir, Marisela, que no lo dijiste. ¿Qué no dije? ¿Que yo protejo a la Gimena porque tengo un incinto maternal? Claro que lo dije, pero en ningún momento he dicho que vaya a votar por la Vivi o que vaya a dejar votar la Vivi. Pero en un minuto ustedes dijeron, si había que votar por una mujer, yo votaría por la Vivi. Eso fue lo que dijiste. Y yo dije, yo no votaría por la Vivi. ¿Qué dije yo? Dije que hasta estaba dispuesta a votar por dueña antes que votar por la Vivi. Primero hay que darse las orejas con agua, no con puré. No, yo tiro a la Vivi, cari malo. Todos lo interpretan como quieren. No, fue interpretación. Sí, interpretación tuya. No, pero nada, yo no te pregunto malas intenciones de ningún momento. No, nunca hay malas intenciones, son todos buenas. Esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo llegué y le empezaste a meter cosas en la cabeza a la mamá. Yo no lo he hecho. Pero... ¿Que yo le empecé a meter cosas en la cabeza a quién? A la mamá Arturo y... ¿Qué estáis hablando? Te dijera yo lo que la señora decía de ti. No soy caguinera, por eso no lo hago. No sé, pero... A mí no me... ¿Cómo le voy a meter cosas en la cabeza? ¿Quién fue la que te... Cuando llegaste te recibí de la mejor manera? Por eso no entiendo. ¿Por qué escucháis que están diciendo algo a mí no venís donde mí a decirme, Cati? No te llenes la cabeza de pajarito. Porque yo no conozco a la Paula. Yo no conozco a la Adriana. Yo no me vinculo con ella. ¿Viste cómo me ha tenido que pedir perdón tres veces la Adriana? Sí. ¿Tres veces? Yo no le... ¿Qué le voy a meter yo? ¿Qué le voy a decir? Oye, esta es una arpida. ¡No! ¿Cómo que influenciaste para decirte que yo era una mina falsa? De que así como que me reían. De que millones de botones... Oye, el mismo comentario que hizo ella. Los mismos comentarios que hicieron ella. Pero no tiene derecho a esa señora venir a decirte a ti lo que ella misma comentó. Y peor. Y peor. O sea, ser la pajarita. Entonces si me quieren poner en un papel que yo no soy, problema de ella. Cualquier pude que tengáis conmigo, conmigo. En realidad al principio sentía que erais rara. Porque no te conocías. Pero esos son comentarios que uno hace cuando está conociendo a las personas. No te estoy pidiendo ni siquiera disculpas porque son comentarios que yo los hice de la manera menos peyorativa que ella. Pero yo no influencía a nadie y no me interesa. Jamás lo he hecho. Jamás uniría un grupo para votar a otro. Pero estoy totalmente complicada con la votación que viene de la vivida y complica en serio. No entro en el juego. Por eso me ajusto con los hombres. Porque son más leales. No me gusta andar peleada, no me gusta... Tampoco. Es lo que nada me cargan el planeta. Confío en tu inteligencia emocional. Gracias. Oye, ya hablando en serio. Ojalá que el Ernesto gane la inmunidad. Si el Ernesto gana la inmunidad, tenemos cuatro votos para Roberto. ¿Por qué? Porque ya. El Ernesto queda inmune y ya tú quedas inmune. Quedamos la Gime, Roberto y yo. Mi mamá, la Katy. Ahí tenemos el voto de la Adriana que quería votar por Ernesto y no puede votar por Ernesto. Votaría por Roberto. Por José, cuatro. Y estamos. Así que voy al sacrificio hoy día. El problema es si pierdo yo la inmunidad. ¿Por qué tú crees que votarían por ti? Sí. ¿Para irme contigo? Sí. Así que, escúrrete tú. Bueno, si al final igual definen las preguntas. Así que vayas a estudiar, ¿no? El tema es la pregunta. Están casando con él. Ya. ¿Y es así? ¿Qué año nació Leonardo da Vinci? Tratar de llevar el peso bien adelante el cuerpo para... ¿Qué año nació Leonardo da Vinci? 1452. ¿Qué año murió? 1519. ¿Cuál, qué año... ...es el primer registro que se tiene de un vuelo? El primer vuelo. El primer vuelo. Fue 1683. ¿Quién por quién? Globo de papel. ¿Y por quién? Fue los hermanos Montgolfier. ¿Dónde? En Francia, en los jardines de Versailles. ¿Quiénes fueron los primeros chilenos en volar? Emilio Edwards Bello. Claro, cuando se te olvide... Sánchez Besa. Ese apellido acuérdate de mí. Bello. Bello. Ahí te vas a cortar. Sí, pero con B corta porque tiene mucho pello. ¿Qué está ahí copuchando aquí? Nada, que Roberto me decía que parece que hartas personas de grupo lo pueden dominar a él. Entonces yo no voy a votar por él. ¿Le dijiste que no? No. El tema es que si se va a Roberto no ganamos más. ¿Y de dónde sacáis? Eso es no tener confianza nomás, po. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres tan copuchento, niñito? ¿Y usted, señora? Niñito, copuchento. Estoy diciendo que yo no voy a votar por ti, nada más. Porque te quieren tirar aquí. ¿Y por Arturo? Menos, po. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y por la Jimena? Tampoco. Yo voy a votar por Roberto, se me da lo mismo. Él no es mi amigo. ¿Para nada? Yo no tengo ni una relación con él. Allí llegamos a la conclusión de que en este raíz existe la mafia, señora. Esta es la mafia italiana. Yo soy la Madonna. Existen dos mafias. Sí. La familia, donde la líder es la señora. Y todos juegan para que gane el niño. Y los jóvenes pistoleros, donde está Fabricio encubierto. Lavín. Pero Lavín es amigo de la familia. Sí. Pero es joven pistolero. Pero es amigo de la familia. Yo a Lavín lo protegeré hasta que más pueda. Los procesos eólicos. Los procesos eólicos. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. ¡No! ¡No! Pero voló, voló. ¿Tú quieres ser famoso? Así ya, Hollywood ¿Eso quería? Me encantaría ser hermosa, Hollywood Una delicada y frágil mujer Uf, qué calor Que busca triunfar sobre los escenarios Muéve ese poco, muéve ese poco La casa va a retumbar Mami, pon esta temblar Dispuesta a todo con tal de ganar Es sensual por naturaleza Pero oculta un gran secreto Ella irá tras su próximo nominado Roberto Seven Days Mi nominado es Roberto Seven Days Un ángel de Charlie Un ángel de Charlie ¿Así por ti? ¿Te acordás cuando te dije eso y yo? No soy un perro Me vas a decir, bien famosa Ella me conoció cuando yo no era conocida Cuéntale a mi madre lo que te dije Y una vez me dijo Yo sé que no soy bonita Pero voy a ser bien famosa Espérate nomás Espérate nomás Te o lo mejor No soy un perro Uno 그래도 Este viernes sorpréndete con la revista 1910, fotos exclusivas, polémicas, entrevistas con todos los participantes del primer reality quiz de la televisión chilena y mucho más. Este viernes a solo 990 pesos. No te la pierdas en todos los kioscos del país. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna solo compitieron 14 países, entre ellos Chile, con el velocista Luis Subercazó, un diplomático cuya participación está reconocida por el COI, aunque él, por razones familiares, la mantuvo en secreto hasta poco antes de su muerte. Para ganar una medalla tuvimos que esperar hasta 1928, cuando el maratonista Manuel Plaza ganó la plata en Amsterdam. Muchos creen que Plaza iba ganando la maratón, pero se equivocó de camino. Aunque lo cierto es que el chileno picó de atrás y nunca fue primero y tampoco perdió el camino. Recibamos la ilustre visita del deporte olímpico a la casona del centenario. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dámese a 50! ¡Vieron a ver! ¡Hola! ¿Cómo va? Hola Fabricio. ¿Cómo estás? Ya nos conocemos. Daniel, ¿cómo está ahí? Hola. Carolina. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Por qué suele decir? No, tranquilo. Tranquilo, sí. Está bien, porque vamos a hacer una clase de atletismo. ¡Ay, qué rico! Chicos, a lo mejor no todos me conocen. Yo soy la Soleba Carreza y yo fui atleta. Entonces les voy a hacer una clase de atletismo, pero de ciertas pruebas nomás, del atletismo que se practica en 1910. El atletismo consiste en dos grandes extremos, que son las pruebas de velocidad, la clásica que son los 100 metros y la maratón. Hoy día vamos a correr una maratón de 42 kilómetros. ¿Entre todos? Con relevo. No, 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 no. Vamos a hacer una prueba corta, pero que va a combinar otras dos. Vamos a hacer carreras de velocidad, pero con obstáculos. Y para los que no sean tan rápidos y que tengan otras condiciones, vamos a hacer una prueba de lanzamiento. Que es una prueba de lanzamiento que también se practica en esta época, que es la jabalina. Yo les voy a enseñar las técnicas básicas de estas dos pruebas. A ver, 1896 fueron los primeros juegos modernos. ¿Quién sabe dónde fueron? Atenas. En Atenas, exactamente. Donde uno podría pensar que en esa época eran muy pocos los atletas y competía muy poca gente. Sin embargo, en Londres, en el año 1908, hace dos años atrás, compitieron 2039 atletas. 21 deportes distintos, de 22 países, eran 22 países los representados. De esos 2035 atletas, eran solamente 39 mujeres. Estos juegos fueron hace dos años. Y las mujeres no compitieron en atletismo en esos juegos. Entraron recién en el año 1928 a competir. Una maratón que fue ganada por un francés, Mohamed El-Wafi. Y nuestro Manuel Plaza salió segundo. Eso fue en Anserra, en 1928. Entonces, nosotros hoy día vamos a hacer pruebas bien entretenidas. Así que les voy a pedir que se vayan a cambiar de ropa, que se pongan su tenida deportiva. Mientras yo los espero allá donde están todos montados para ustedes. ¿Soltemos un poquito las piernas, chicos? ¿La ortopédica? La pierna ortopédica. A ver, las piernas se empiezan a soltar así, talón al glúteo. Síganme. Las chicas se demoran siempre todo esto. Sí, siempre más. Abran las piernas. Eso, bien, Roberto. Estáis con buena elongación. Muy bien. Vamos, chicos. Los quiero invitar acá donde tenemos el sector de la pista atlética. Les voy a mostrar más o menos cómo se pasan las vallas. ¿Ok? Ok, escuchen. Estas vallas caen muy fácil, son muy livianas. Hay una pierna que es de ataque y hay otra que es de arrastre, que es la que envuelve la valla. ¿Ok? Ataco, envuelvo, sigo. Y el péndulo siempre tiene que ir derecho al cuerpo para poder seguir corriendo. El péndulo siempre tiene que ir derecho al cuerpo para poder seguir corriendo. ¿Ok? Cinco pasos. Van a ser dos series de tres cada uno y de ahí vamos a elegir. Quien gane cada serie pasa directo a la final. ¡A sus marcas! ¡Listo! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, duro! ¡Muy bien! ¡Ganó Fabricio, lejos! ¡Muy buena carrera, Fabricio! Vamos con los tacos de la segunda serie. ¿Quién quiere repetir? El revesaje. Vamos con el revesaje, entonces, Ernesto va a ir al revesaje. ¡A sus marcas! ¡Listo! ¡Vamos las chicas ahora! ¡Vamos! ¡A sus marcas! ¡A sus marcas! Esta es tu oportunidad, Caro, ¿ah? ¡Silencio, chavalito! ¡Vamos, Arifuera, y un nieto de regalo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esto fue final directa. Finalistas de los 40 metros, dos vallas. Fabricio, Ernesto y Arturo, los tres mejores tiempos. Competidores detrás de los tacos. Esta va a ser la final y va a ser por donde llegada. Hay de premios, medallas y coronas de olivo. Competidores a sus marcas. ¡Listo! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! ¡Muy bien! Primero Fabricio, segundo Ernesto, tercero Prat. Muy bien, porque esta no es una prueba fácil, esta es una prueba muy técnica, donde las competidoras y los competidores, por lo general, no son tan jóvenes. Son tan jóvenes para el atletismo, digamos. Son deportistas de más de 20 años, más de 25 años, porque la técnica de la pasada de vallas demora mucho en aprenderse. Esta es una de las pruebas más técnicas. ¡Chicas, chicos! ¡Vamos a la jabalina! Ok, muchachos, esta es una de las pruebas más antiguas del atletismo. Esto se practicaba en la antigua Grecia, cuando se realizaran los primeros Juegos Olímpicos, en Olimpia. ¿Ok? Y la jabalina, que pesa 600 gramos las de las mujeres y 800 gramos las de los hombres, o el dardo, o tiene varios nombres, es un arma que se ha utilizado siempre, es un arma de caza. ¡Vamos acá, muchachos! ¡Vengan! ¡Vamos, chicos! En nuestra época ya se usan clavos en el talón para bloquear, se usan cuatro clavos. ¿Ok? Bloquean y la lanzan. La jabalina puede caer de cualquier manera, siempre y cuando no caiga así primero. Eso no es válido, pero lo importante es el bloqueo y que la jabalina caiga de punta. ¿Ok? Vamos, de a uno, Arturo. Por el oro, por la medalla de oro. ¡Buena! ¡La buena! ¡La buena, Arturo! Marca, Roberto, marca, Roberto. Ángulo recto, bloquea, lanza. ¡Muy bueno! ¡Buenísimo! Eso clavó, es bueno, Roberto. ¡Muy bueno! ¡Falicio! ¡Eres héroe! Primero, Fabricio segundo, fran, tercero Ernesto. Ya. Eso no vale. ¡No! Fuera. ¡Fuera! ¡Pasó a las dos! ¡Pasó a las dos! ¡Pasó a las dos! ¡Ariana! ¡Ahora! ¡Ariana! 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 ¡Déjala ahí! ¡Porque se te puede soltar! ¡Esto es un arma! ¡Cuidado con eso! ¡Tu línea de lanzamiento es sencillo! ¡Ariana es para adelante, no para atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Tres primeros lugares son! ¡Carola! ¡La Karol! ¡Ariana! ¡Adriana, te ganaste una medalla! ¡Ariana! ¡Andalla! ¿Quiénes son los medallistas de La Falla? Levanten la mano. Arturo, ¿vas a correr? ¿No? Ok, chicas, pueden gritar y pueden hacer barba. ¡Competidoras, sus marcas! ¡Vamos! ¡La uno, la uno, la uno! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡Acuente, aguente! Maritaria, ¿qué pasó? ¡Muy bien, chicos! ¡Competidoras, a sus marcas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó, Jimena? ¡Vótala, votala! ¡Vamos, esto! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Cajaro! ¡Muy bien! ¡Qué nivel! ¡Muy bien! ¡Aplausos para todos! ¡Muy buena la participación de los que quisieron participar! ¡Muy bien! Vamos a premiar por la general, esto es considerando los lugares, el entusiasmo, la participación y las ganas de aprender un deporte que en esta época todavía era un deporte nuevo. Y tercer lugar, entonces, vamos a partir por los varones, por su entusiasmo, a pesar de que anda medio de capa caída, Arturo Pras. ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hace entrega del premio la señora Paula, quien coincidentemente es la mamá de Arturo. ¡La familia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que es una antigua tradición que se usaba en los juegos antiguos, ¿ah? Ok, segundo lugar, también por su entusiasmo, su velocidad, altius, tichius, fortius, es Ernesto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El greco! ¡El greco! Gracias señorita, profesora. Adriana se entrega de la corona, que está muy linda, muy bien hecha. ¡Corona de dientes! ¡Pero la corona! ¡Pero la corona destina! ¡Primero la medalla! ¡Pero la medalla! ¡Pero la medalla! ¡Muy bonita! Es con beso, ¿eh? Es con beso. Sí, es con beso. ¡La corona destina! ¡Gracias Adriana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, en primer lugar por su elongación, por su movimiento, porque además ganó dos pruebas. ¡Es Fabricio! ¡Bravo! ¡Muy bien! A HISTORICO ¡Permiso que al segundo lugar nos acompañaron! ¡Muy bien! ¡Pero el premio! ¡Todas las terceras no! ¡Hace entrega la Cati! ¡Más a la proteína! ¡Pero la medalla! ¡Premiso que al segundo lugar nos acompañaron! ¡Felicidades! ¡Adriana en mano! ¡Vamos con el tercer lugar de las damas! ¡Adriana en mano! ¡Los manos! ¡Adriana en mano! ¡Adriana en mano! ¡Bien! ¡Hace entrega Jocito! ¡Hace entrega el premio Ernesto! Siempre esperé este momento. Felicito Adriana. Gracias. Aprovecha porque va a ser lo último que va a ganar. En el segundo lugar, por su entusiasmo y porque tuvo ganas de aprender, ¡La Cati! ¡Bien! ¡Hasta! 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 ¿Con besos? ¡Absolutamente! Y en el primer lugar, porque resultó ser por lejos la más rápida y la que mejor quiso aprender y además que ganó varias pruebas, ¡es La Carolina! ¡Hasta! Chicos, terminó la clase. ¡Bravo! 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 ¡Bravo la clase! ¡Ya! Un gusto haber estado con ustedes. ¡López! ¡Nos hayamos movido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, muchachos! Acá, en 1910, a medida que pasan los días, los concursantes terminan siendo como una gran familia. Lo mismo pasa con tu familia y tu perro, porque él ya es uno más de la familia y merece el mejor alimento. Por eso, dale Champion con Multipro. Campeón en sabor, campeón en nutrición. Champion, el alimento para tu campeón. Yo voy a comer aquí, y como la gente de la aristocracia no se ha dignado a venir. Está el ratón ahí. ¿Dónde está? No, está moviendo el pan. No, a mí me da susto. ¿Por qué quieren que le haga si uno...? ¡Ah, qué asco! ¿Está ahí? Sí, está ahí. ¿Te asoma? Sí, pues sí está moviendo el pan. ¡Ay, ahí está el ratón! ¡Me cago y me carga! ¡Ándate! ¡Ay, pero que yo no sepa que él es de jampánico! No, pero yo quiero verlo entero, porque siempre le veo la cabecita, ¿no? ¡Ah, le muero, ya está! ¡No, eso también me encanta! La liberación de la mujer y los requerimientos expresivos del cine dieron lugar a la creación de una industria que hasta hoy vive un auge permanente, el maquillaje. En 1910, los productos de belleza recién daban sus primeros pasos entre las damas del jet set criollo. Lo más importante era presentar un rostro perfectamente blanco como prueba de que se vivía en la comodidad de las mansiones y no bajo el rigor de la intemperie. Sin embargo, ya se comenzaban a usar algunos trucos de belleza como los que veremos ahora en una especial sesión de maquillaje de la época. ¡Hola! ¿Cómo están? Un día maravilloso. Hermoso. ¿Cómo están? ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien huele! Muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¡Hay otra huésped! Exactamente. ¿Cómo está Vicente? ¿Cómo está José? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Encantado. Salve Aldo. Feliz que esté aquí en mi hogar. ¿Cómo es su nombre? Carolina. Encantado. Martín Dirk. Yo soy el patrón de la hacienda. Tengo conocerme por el momento. Doña Paula. ¿Cómo está usted? ¡Muy bien, gracias! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué hacen? Paños menores. Mostrando su físico con las mujeres. He lavado platos toda la semana. Me tenía que sacar en la losa. ¡Lo espero, lo espero! ¡Ya! Encantado de saludar. ¡Hola! Espléndida, espléndida. ¡Buen día! Hoy traer algo que tiene que ver con belleza y con estética. Más que nada para mujeres, pero hombres. También poder quedarse aquí para aprender cosas de estética de mujeres. Es un método muy sofisticado de esta época. Tener amigas en mi último viaje a Nueva York. venir con dos amigas que están dedicadas al tema de la belleza y del cuidado de la piel. ¿De dónde saca tanta vida, señor? ¿De dónde saca tanta vida, señor? No, es que viajar por el mundo y tener muchas amistades. Es un trabajo también, por favor. Les presento, señorita Sandra. Hola, hola. Señorita... ¿Cómo están? Es Maribel. Venimos a invitarlos a una actividad muy especial hoy día. Espero que los hombres también participen. Les voy a contar una historia de cómo parte esto a través de dos mujeres que fueron las vivas de la belleza. Que yo creo que cuando yo se las nombre, ustedes van a saber exactamente quiénes son. ¿Cómo, perdón? Es Pelodet. Perfecto. ¿Y la otra? No, aún no. Elena Rubinstein. Rubinstein. Perfecto. Estupendo. Les vamos a contar una historia de cómo parte esto y vamos a hacer una clase didáctica de maquillaje. Cómo se hacía en la época y cómo vamos a poder sacarnos un poquitito más de partido. Vamos. Me acompañas. Los acompaño adentro de la casa. Vamos. Y practiquemos. Sandra, yo los dejo aquí para que ellos puedan aprender de todos sus conocimientos, Maribel, y que la pasen muy bien. Muchas gracias nuevamente. Un placer enorme de verlos otra vez. Todos. ¿Cómo vamos a comenzar la actividad? Los voy a un poco a meter dentro de este mundo de la belleza. Con dos mujeres que tal como lo habíamos dicho, ¿cierto? Que bien decía Stiglobert, ¿cierto? Y Elena Rubinstein. ¿Ustedes saben cómo se llamaba realmente Stiglobert? No. ¿Les suena Flores Nightingale Graham? Sí. La primera enfermera. Fue la mujer pionera, ¿cierto? Que comenzó en este tema de la enfermería. Que lamentablemente se dio cuenta al andar que no era para la enfermería porque no le gustaba ver heridas. Cosa como bien extraña. Y de ahí comienza todo un desarrollo de querer saber cómo poder cuidar, ¿cierto? nuestra piel. Y de ahí comienza toda una orágena. Y hay una pugna justamente con Elena Rubinstein. que eran dos mujeres, que si bien es cierto, de lugares muy distintos la una de la otra, comenzaron a robarse fórmulas. Y así comienza este mundo, ¿cierto? Que nos va a hacer a nosotras las mujeres tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de piel y un rejuvenecimiento. Como ya les había contado, lo vital es mantener las pieles blancas, que eran sinónimo de estatus, ¿cierto? Que nos ayudaba a poder, a través del limón y a través del ácido del limón, a mantener blanca esta piel. ¿Quieren preparar un exfoliante? Sí, ya. ¿Sí? Ustedes van a tomar un poquitito de azúcar y vamos a aplicar limón. Cuando tú la aplicas, la capacidad de abrasión que tiene el azúcar, vamos a liberar y vamos a exfoliar todas estas células muertas que tenemos en nuestra piel para preparar y recibir la crema o, en su efecto, el maquillaje que vamos a aplicar. En una primera instancia se pensó que mientras más recargada y más maquillada estaba, se le atribuía solamente a ciertos tipos de mujeres. Un poco más casquibanas, lujuriosas, etcétera. ¿Ya? Yo sería la casquibana. ¡Ah! No, no, no. No estoy... No, escúchame, se le atribuía. Sí. No podía existir actriz que no tuviera algún lunar puesto en dos zonas bien puntuales. En la boca. Y el otro, ni se imaginan dónde. A la besuga. En una besuga. Era... ¿A la besuga? Sí. ¿Por qué se le ocurrió eso a Adriana? Yo digo uno. Si yo trabajo el de leñado sin traccionar, va a ir quedando rugoso. ¿Ya? Cuando yo tiro y trabajo desde acá, empezamos a disfuminar para dar una sensación más teatral, ¿cierto? Y lograr esa imagen de mujer fatal que era tan buscada en ese tiempo. Muy poco en la frente, muy poco en el mentón. Ay, qué amable. ¿Alguna sabe cuál era el color de los labios, pero primordial en la época? Rojo. 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 Abre... ¡Perfecto! Mira qué dramático, parece una muñeca. Listo. Si les parecieron chiquillas. Yo me alegro mucho. Gracias por recibirnos también. Gracias a ustedes. Pero que las chicas te enseñen después. Ahora están muy lindas todas, como siempre. Sí, quedaron preciosas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Yo voy a votar a Roberto si yo ya lo tengo. Claro, porque yo no tengo... A ver, yo por Arturo no voy a votar. Yo voto por Ernesto. Si pierde Arturo, yo voto por Roberto. Es que yo voy a votar por Roberto porque... Pero ustedes cuatro tienen que organizarse para votar a alguien que no sea Roberto. Es que yo creo que aunque se vaya Roberto van a perder igual. No. Mamá, mamá. Porque es una piedra de tupe, todo el rato. En realidad, no especulemos, esperemos. Porque si da un batatazo a la Jimena y le gana a la Vivi, Si eso no lo sabemos. Por eso, hay que esperar. ¡No. ¡Gracias! En 1910, el saber es poder. Envía la letra S al 1318. Responde las preguntas que llegarán a tu teléfono y aumenta tus opciones para ganar un millón de pesos. Recuerda, envía la letra S al 1318. Porque ya lo sabes, en 1910, el saber es poder. ¡Gracias! ¡Gracias! De las pruebas y lo han hecho muy bien y todo. Entonces, creo que si quiero asegurar mi permanencia, prefiero tirarles más fuertes un poco después y tratar de ganar el duelo. Muy bien, como ustedes saben, en 1910 el saber es poder. Ustedes deberán contestar tres preguntas en forma correcta al menor tiempo posible. Las preguntas se refieren a la historia de nuestro país. ¿Están preparados? Sí. A tomar posiciones. Jimena, ¿estás listas? Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Parte, Jimena. Tiene que partir de nuevo. Se cae. Tiene que partir de nuevo. A. La reina. B. Peñalolén. C. Niño. Jimena ha escogido la opción A. La llave A no abre el cofre. Por lo tanto, deberá ir por la llave correcta. Estos zapatos están rafalosos. Estos zapatos están rafalosos. Amigos, ¿estos zapatos están rafalosos. Vámonos. La alternativa C es la correcta. ¿Cuál fue la primera marca de aviones que se distribuyó masivamente a nivel mundial? A. Bristol B. Blediot C. Flyer En esta oportunidad deberá accesar por el larguero. ¡A. Bristol B. Blediot C. Muy bien, alternativa correcta. ¿Qué presidente de Chile se quitó la vida al día siguiente de expirar su mandato oficial? A. Domingo Santa María, B. Germán Riesco o C. José Manuel Balmaceda. Jimena ha escogido la alternativa C y ahora deberá pasar por los tambores. A. Domingo Santa María, B. Germán Riesco o C. José Manuel Balmaceda. A. Domingo Santa María, B. Germán Riesco o C. José Manuel Balmaceda. A. Domingo Santa María, B. Germán Riesco o C. José Manuel Balmaceda. No puedo sacar los zapatos porque es imposible. Vamos, tranquila. Si quieres, sacatelo, tranquila. Sácatelo, dijeron que sí. Va a seguir corriendo el tiempo. No puedo sacar los zapatos. No puedo sacar los zapatos. ¿Qué fabricaban los hermanos Wright antes de crear el primer avión de la historia? A. Dirigibles. B. Automóviles. C. Bicicletas. Phoebe ha optado por la alternativa C y vuelve por los palos de equilibrio. Este es el primer avión de Suحتimo que ya no sólo ha ocupado el primer avión. Respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿En qué siglo voló por primera vez un artefacto creado por el hombre? A. Siglo XVII, B. Siglo XIX o C. Siglo XVIII. Bibi en esta oportunidad optó por la alternativa B y ahora pasa el larguero. Bibi en esta oportunidad optó por la alternativa B. Siglo XIX. Bibi en esta oportunidad optó por la alternativa B. Siglo XIX. Bibi en esta oportunidad optó por la alternativa B. Siglo XIX. ¡Gracias! Vivi ha optado ahora por la alternativa C. Muy bien, respuesta correcta. ¡Vamos! 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 ¿En qué año Chile jugó por primera vez un mundial de fútbol? A, 1910. B, 1930. O C, 1950. ¡Vamos! Vivi ha optado por la alternativa A y debe cruzar los tambores. ¡Vamos! 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 Alternativa incorrecta, Bibi debe volver. ¡Suscríbete al canal! Bibi intenta nuevamente con la alternativa B. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Fuerza! ¡Vamos, Bibi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bibi! ¡Vamos! Muy bien, correcta la respuesta. ¡Vamos, Bibi! 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 Sus tres preguntas. 12 minutos, 20 segundos y 37 centésimas. Por lo tanto, Jimena es la inmune. Felicitaciones, Jimena. Ahora se enfrentan los varones. El primero en competir, Arturo Prado. Arturo Prado, ¿estás listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Este viernes, sorpréndete con la revista 1910. Fotos exclusivas, polémicas, entrevistas con todos los participantes del primer reality quiz de la televisión chilena y mucho más. Este viernes a solo 990 pesos. No te la pierdas en todos los kioscos del país. Ahora se enfrentan los varones. El primero en competir, Arturo Prado. Arturo Prado, ¿estás listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Cuándo se perdió el teniente Bello? A. El 9 de marzo de 1914. B. El 11 de marzo de 1913. O C. El 11 de marzo de 1914. Arturo ha optado por la alternativa C. ¡Cuidado! Muy bien. Correcto. Correcto. Donde despegó en 1951 el primer avión que logró aterrizar en Isla de Pascua. A. Valparaíso. B. Cartagena. O C. La Serena. Arturo ha optado por la alternativa C y cruzó el larguero y es correcto. C y cruzó el larguero y es correcto. Arturo ha optado por la alternativa C y pasa los tambores. Arturo ha optado por la alternativa C y cruzó el larguero y es correcto. ¡Correcto! Arturo Prat demoró en contestar las tres preguntas en forma correcta. Tres minutos, 34 segundos y seis centésimas. El siguiente en competir es Ernesto Lavín. ¿Estás listo, Ernesto? Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué año voló por primera vez un avión en el mundo? Ernesto ha optado por la alternativa B y deberá cruzar los palos de equilibrio. Respuesta correcta. ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Qué chileno fue el primer piloto en cruzar de ida y vuelta la cordillera de los Andes? Alternativa A. Dagoberto Godoy B. Armando Cortines C. José Luis Sánchez Besa Ernesto ha optado por la alternativa B y deberá cruzar en la guerra Correcta la respuesta ¿Cuál de estos eventos ocurrió en 1910? A. Pasó el cometa Halley B. Llegó la radio a Chile O. C. Se inauguró la estación central Ernesto optó por la alternativa C y deberá cruzar los tambores C. Se inauguró la C. Se inauguró la C. Se inauguró laography O. C. Se inauguró la ley Ernesto, perdón, ¿tus razones? Lo que pasa es que en el duelo que tuve con Álvaro me lesioné el cuádrice para romper los maderos y la verdad es que me está doliendo mucho y prefiero cuidarme para ver también las competencias que vienen y que van a ser más trascendentales que este moneda Muy bien, es tu decisión, respetamos tu decisión El siguiente en competir es Roberto Dueña ¿Estás listo, Roberto? Sí Muy bien, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Cuidado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién fue el primer piloto que voló sin escalas entre las costas de Chile y Argentina? A. Dagoberto Godoy B. Antonio Locatelli C. Eduardo Molina Lavín Roberto ha optado por la alternativa A y deberá pasar por los palos de equipo Alternativa incorrecta debe volver Mi hermano nom인데요 Maripurosa A. Leen la Harvard V. Antonio B. Antonio B. Antonio A, je, radio A. Informe B. Antonio B. Antonio B. Antonio B. Antonio Correcta la respuesta y eligió la alternativa B. Cuidado. ¿Quién fue Joaquín Edwards Bello? A. El fundador del diario El Mercurio. B. Uno de los dos primeros chilenos en volar un avión. C. Un destacado escritor. Roberto ha optado por la alternativa C y deberá cruzar el larguero. ¡Tómate, maria! ¡Tómate, maria! ¡Ya! ¡Echalaz a la mano! ¡Echalaz a la mano! Una mano. Apoya una mano nada más. Una mano nada más. C. La gente va. ¡Dán las manos! ¡No, por eso, por eso! ¡Vamos! ¿Cómo lo hago? Sentado. Sentado. Aguéntate. Mano. De patas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí. Apoya la planta en tu cuerpo. ¿Qué es eso? Empuja. Con fuerza. ¿Qué es eso? Mira, siéntate. Carga el cuerpo. Carga el cuerpo. Ahí, eso. Ahora has cumplido la piedra. Eso. Espérate la mano. Espérate. 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 Vamos. Espérate. Pasa los pies Eso, ayuda con los pies Eso, empuja con la planta Eso, vamos Apoyar con tres Me ayudan a la chica Cosmo, no me ayudan a ir Preste de ahí Seguridad Se va a la chica No, no, no 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 No, no No, no No, no No Roberto ha abandonado la competencia. Muy bien. El que obtuvo la segunda inmunidad es Arturo Prat. Por lo tanto, corre en riesgo de ser votados como segundo duelista Vivi Rodríguez, Ernesto Lavín y Roberto Dueñas. Uno de los tres será rival de Carolina en el próximo duelo de eliminación de 1910. Mi desempeño fue el mejor. Creo que he hecho hasta ahora, he dado todo al 100%. Tengo que seguir acá, si tengo una hija y tengo cosas que hacer también. La viví bien, tranquilo. Me equivoqué en una pura pregunta. Contento en ese sentido. El segundo duelista creo que va a ser muy difícil. Yo todavía no he hablado con mis compañeros. No tengo idea de quién irán a votar. Pero es difícil porque es mi equipo. Yo no quiero que la viví se vaya. Entonces, lo dejo en manos de ellos nomás. Creo que la votación se viene compleja. Por lo que he escuchado del otro equipo, los votos están muy divididos. Y yo que estoy abogando por qué manden a Roberto a duelo, que creo que es un elemento muy débil. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Así que ojalá que yo haga lo posible porque salgan los votos para Roberto. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Y nos cuesta ganar con un compañero que tenga tan bajo rendimiento. Es que yo cuando estoy igual, pues al revés te notas. Ah, ¿cómo se llama? Cuando te habíamos partido... Ah, bueno. Que fue la ca... Te vi pasar tres veces por... Caíste, después... ¿Cuántas veces? En el equilibrio. Me hiciste... Horrible, la vez pasa no me caí, pero ahora ya mira si me respaló aquí, po. Después vi a la Vivi, que está así como... No, no. Te saco los zapatos a la Vivi, si no, no pasa. Si no, no pasa. No hay masajes, pues. ¿Bueno? ¿Ah? Bueno. Bueno. ¿Sabes qué? Ponle los brazos aquí. Y te voy a descomprimir la cérvica. ¡Ja! Ay, no me voy a consacar la cabeza. ¿Bueno? ¡Ah! ¡Ay! Siempre queda buena que se suena. No las cuantas. No me suena toda la espalda. El José dijo que va a votar a una mujer fuera quien fuera. Porque dijo que no encontraba justo que se fuera hombre y mujer. No mi mujer. ¿Nosotros somos cuántos? Seis. La mamá va a votar por... No, pues somos siete. Sí, pero ella va a votar por Roberto. ¿Pero? Nosotras dos. Por Ernesto. Queda Fabricio, Daniel y Maricela. Es que yo me parecía a Roberto. Sí, va a Roberto. No. Mal. Y a Lady, yo no la voy a votar. No, es que... ¿Vas a votar en la Baby también? Estaba un problema. Ellos estaban un problema igual, en verdad, pero... No, si cualquiera de las dos era un problema. No sé. Hablé a los tres ahora. Ya, pues háblenme. Nosotros decidimos quién se va. Sí, tú. Porque la Adriana y la Kati van a votar a Ernesto. La Paula va a votar a las dueñas. Ya estamos. O sea, ya. Nosotros vamos a mandar. ¿Losotros mandamos? Sí. ¿Y José? También. El José va a votar en la Baby. Yo no quería votar en la Baby. No, yo tampoco, mamá. A mí me complica mucho, pero... Estamos en la parada de que Roberto tiene que quedarse. O es Ernesto de la Baby. Si nosotros nos ponemos de acuerdo los cuatro, ya estamos. Yo voy a votar la Baby, por más que la... O sea, injusto. Porque hay un montón de miles que tienen que ir antes de ir. Se saca la ch... Bajando y todo. El dueño no puede ir. Que si no nos... Pero total. Y el Ernesto yo no voy a votar, así que no... Yo no tengo opción. Tú vas a votar por la Baby. Tú vas a votar por la Baby. Y tú vas a votar por la Baby. Y tú vas a votar por la Baby. Y tú vota por la dueña. Si es así, yo voy a pedir para no votar por ella. A mí me complica también. Sí, pero es que tiene que ver con otra. Si yo te entiendo, fa. Ni aquí mi argumento. O votamos los cuatro por la Baby o ninguno. ¿Así? Mejor? O cada uno por su lado. Claro. Pero di, fa. Sí, pues hagamos eso. Obviamente hay un riesgo bastante grande que yo me vaya porque la cara es muy buena. Entonces, yo voy sabiendo, pero yo vine a eso. Yo vine a jugar. ¿Cachai? Pero obviamente da un poquito de pena la votación. Siempre. Cuando le toque a ustedes no van a entender. Porque tú te sientes así como... Tenés que enfrentarlo sola. ¿Cachai? Porque no... Incluso acá hay muchos que conversan y se apoyan entre sí. Dicen, no, yo nunca voy a votar por ti. Tú tranquila, ¿no? Incluso cuando uno se va, ya se sabe a quién se va a dejar la PSC no 21. Porque hay una afinidad. Y yo, por más que me lleve muy bien contigo, por ejemplo, yo sé que si tú te fueras, tú ibas a dejar a la Adriana. Si la Adriana se va, te dejaría a ti. Y si no fuera a ti, debería ir a la Paula. La Katy se quedara, dejaría a la Turo. Si no, a lo mejor a la Adriana. ¿Cachai? Entonces, yo no soy... Soy una chica inteligente, percibo, pero... No lo tomo en mala, pero... Yo el otro día, eso dije a Marisela, yo me siento sola acá. ¿Cachai? Así como... Sola, no sola de soledad. Sola, de tener que enfrentar esto sola. Si me toca ir, me toca ir. Si tengo que ganar, voy a ganar. Si pierdo, pierdo. Pero eso yo ya lo sabía. ¿Me entiendes? No es tampoco una sorpresa. Me tocó vivirlo ahora nomás. ¡Mari! Anda a hablar tú. Espérate, 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 espérate. Lo que pasa es que... Mi hija está destruida llorando. Yo voy a poner esto. Esta otra chica voy a poner esto. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, no me... Yo... Pero tú crees que la Caro prefería ir a mí con duelo o con el Roberto. Tú dijiste en un momento que preferías ir con Jimena o con Vivito. No, con Vivi no, con la Jimena. Y así es por los hombres de mi equipo. Yo creo que con Roberto estaría más en igualdad de condiciones. ¿Más que con una mujer? Más que con una de las otras dos mujeres. Eh... Puede ser. Mira, qué interesante. Yo sé calentar después. Tengo unas desventajas. Obvio, todos quieren que me vaya yo. ¿Cachai? Y es lógico. Porque no he compartido ni nada, pero... Pero lo que en el fondo, claro. Yo siento que igual me acumulata que tiene una actividad más fuerte. ¿Cachai? Digamos las cosas como son. Papá vino, vino. Yo, en realidad, estoy tirando fuerte porque... Eso... Prefiero que te vayas tú porque... Entraste... Fue y no... Eso... Esa es la única... Eso es lo que yo digo. Es culpa que yo encuentro que no está bien. No tiene un tema de justicia. Tiene un tema de elegir lo que tú quieres hacer. Estrategia o proteger a la persona que tú más quieres. Sí. Eso es así de simple. Y yo estoy sentida porque no me siento protegida y eso es todo. Daniel va a votar por la vida. El José va a votar por la vida. Entonces, soy Diego Fabricio. No sé que usted es que... Entonces, sí, tú no tenés ningún voto. No, no tiene. Ya. Gracias, amigo. Ni un problema. No, pero es que tenía... Sí, no. Qué bueno que me lo dijiste, pero... Está, ya fue. Todos votaron por la vida. Mi pena es porque yo sabía de eso. Yo sabía porque yo... Incluso yo tiraba talla antes y decía, nadie me va a dejar la pesa del siglo XXI. Pero... No, yo no voy a pedir voto a nadie. Yo no lo voy a pedir. Te lo juro que no. ¿Sabes, por ejemplo, lo que yo siento injusto? Porque... Hasta haciendo una autoanálisis puede hacer sonar hasta prepotente, pero yo he sido súper jugada, hago todo, ¿cachai? Súper aperrada. Entonces, si uno hablar de justicia es injusto eso que me están haciendo también. Sí. Muy. Entonces, el Ernesto no hace nada, por ejemplo. El Roberto tampoco. Entonces... Por eso es desprotegida, porque yo siento que si tengo que ir, voy a ir. Yo vine a un juego y si no jugamos ahora, Caro, a lo mejor si yo no jugara... Si no jugáramos ahora, vamos a tener que jugarnos después, ¿cachai? Jugar después. Pero siento que se han protegido tanta gente y yo estoy segura que si la jima estuviera en mi lugar, la iban a proteger y eso es lo que me duele. Si, Paula... No, yo dije que iba a votar por la jima. Si lo iban a proteger. Yo también dije que iba a votar por la jima. No, si lo iban a proteger. No. Viví. Viví. Yo estuve ahí y dije que iba a votar por la jimena. ¿Cachai? Si viví, yo estuve antes, yo fui la única persona que dijo que no iba a votar ni por la jimena ni por ti. Fui la única persona. Sí, es verdad, es verdad. La única. Entonces, Viví, no es así, la jimena no estaba protegida. Si la china no ganaba... Yo siempre dijeron que iba a votar por una mujer, había sido Daniel y el Fabricio. Yo sabía que también lo iba a ser. Y por cualquier mujer. En el equipo. Pero no, te lo juro por Dios para que quede claro entre todos que yo no estoy llorando porque voy a duelo. Yo estoy sensible porque me siento desprotegida. Es solo eso. No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Deja de ir contra al conflicto. No. Te voy a atacar. ¡China! Vino minada, hoy en día eras tú. ¡China de miércales! Jodiste todo, todo. ¡China! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oye, tus pechos gastes! ¡Mira! ¡Tu foto ha parado! Los nominados son... Roberto Dueñas Ernesto Lavín Fabricio Vasconcelos Marisela Santibáñez Como yo te dije a ti, yo creo que necesita estar acá en la vida más que en el Lavín Pero yo tengo una palabra con el Lavín que no la puedo... Yo no la puedo romper Pero la perdón ya está bien Sí, pero no saca la culpa, po Yo voy a votar con el Lavín ¿Por la Vivín? Sí, po No, yo no puedo votar el Lavín Si tuviera cualquier otra opción que no fueran ustedes y... Pero no hay otra opción, po O sea, yo no puedo traicionar lo que yo dije en el Lavín ¿Qué va a hacer, po Tenía un cacho, po ¿Pero por qué vas a hacer yo el segundo cacho y no la teledueña de la Vivila? No, porque tú ya tú tenís dos votos gratis ¿Ya? Entonces es más fácil, si quisiéramos salvar a la Vivi, votarte a ti Porque habría que cambiar dos votos, ¿no? Que la Gati está votando por mí porque sabe que yo no voy ¿Pero no votaría por la Vivi igual? Hagan la que quieran, pero yo gano ese duelo Y después tampoco los voy a respetar a ustedes si no me respetan No, no, no No, 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 no un tema de resuelto de él No, porque la semana pasada también me... Pero no, le espató Ernesto porque yo no tengo nada que... También me dieron vuelta al final, ¿cachai? Entonces... Y no tiene que ver con resuelto Entonces tú hablas a la gente que te dio vuelta No, no, pero... Porque yo estoy acá hace como dos horas dando vueltas ¡Cachai! ¡Cachai! Entonces no hables porque yo tengo una palabra contigo Y esa es claramente mi palabra, ¿cachai? A mí me da mucha plata votar a la Vivi Sacame esa que la vive mi expareja Ya, no está Es una mina que yo conocía acá Merece estar acá, ¿cachai? Porque he trabajado más que todas Me da nota que cada vez que haya que nominar Al final sale mi nombre Porque de repente es más fácil nominar a la Vivi Porque pareciera que le da más lo mismo Y no me da más lo mismo Tómalo así Tu voto decide, tipo Entre que vaya el Daniel o que vaya yo Tú tenés buena onda con los dos ¿Qué vas a hacer? Pues yo, yo y Fabricio ¿Cachai? No te vas a complicar igual Uno empieza... Sí, se complica La verdad es que este juego tiene etapas Y va a llegar una etapa Donde ya va a ser difícil cuidar los afectos Es que sí, eso es lo que yo digo Pero en esta etapa yo creo que todavía se puede hacer Y yo también para mí Un rival ultra directo de esta competencia es Fabricio Tú tratas de defenderme lo que tú puedas Y yo te defiendo lo que yo pueda con mi equipo Claro Antes de que tú veamos Antes de empezar ese afecto que tenemos de amistad Ya jugué este juego Que sé cómo es y que la vez anterior De pava No lo jugué mejor De pava porque hice mi propio juego Y me di cuenta que aquí Es súper complicado hacer tu juego ¿Cómo lo jugaste así? Sola Las razones que yo tenga No tenían que ver con las decisiones del resto del equipo Muchas conversaciones Estuve con el Coca, con este En algún momento se tomaron decisiones de grupo Pero por lo general yo hice mi propio juego Pero en el momento en que me tuvieron que proteger a mí Nadie te preguntó Nadie Es súper complicado ¿Cachai? ¿Esta es la rueda de qué? Yo tengo una palabra con el laven que no lo puedo ¿Cachai? ¿Ah, tú no podías nominar a laven? Claro Y si vos nominó bien a mí Nos protegemos entre nosotros Yo o voto por la baby o voto por la dueña Por el otro lado ¿Quién me protege de ella? Tal vez por ellos Yo no sé Yo no sé Yo no sé quién me protege a mí De mi propio grupo Ustedes No, de nosotros tú sabes quién te protege Ustedes Tú, Daniel y el consejo Entre comillas Bueno Es cuestión que le Le hablen un ratito Y capaz que lo comenzan de otra cosa Ya, fío Lo voy a mandar a laven Claro Espero que salga Ya �iyón Si Si ¡Gracias! En 1910, el saber es poder. Envía la letra S al 1318. Responde las preguntas que llegarán a tu teléfono y aumenta tus opciones para ganar un millón de pesos. Recuerda, envía la letra S al 1318. Porque ya lo sabes, en 1910, el saber es poder. ¡Gracias! Bienvenidos al segundo parlamento de la semana de 1910. En esta oportunidad, el equipo Progreso deberá elegir entre Vivi Rodríguez, Roberto Dueñas y Ernesto Ladín al segundo duelista de la semana. El elegido se enfrentará a Carolina en el próximo duelo de eliminación. Antes de iniciar la votación, voy a hacer algunas preguntas y voy a comenzar por Carolina. Carolina, ¿qué dirías tú si tu rival en el próximo duelo de eliminación fuera hombre? Creo que sería un escenario muy difícil, muy adverso, en el cual no esperabas llegar y tener tantas cosas en contra. O sea, perder al tiro y más encima, mi primer duelo de ir con un hombre, creo que me dificulta muchísimo el camino. Muchísimo. Y tendría que, obviamente, aceptarlo y dar lo mejor de mí y morir luchando, nada más. Gracias. Ernesto, la pregunta es para ti. ¿Crees tú que el equipo Progreso esta noche nomine a un hombre para ir a duelo con una mujer? No. ¿Por qué no? La semana pasada, cuando me nominaron a mí en un rotundo 7 a 0, el argumento más abundante fue que ellos me votaban porque encontraban muy injusto que fuera un hombre con una mujer y yo era la alternativa del otro hombre para competir con Álvaro. Entonces, si es que la consecuencia prima esta noche, deberían nominar a una mujer. Gracias. Roberto, ¿sientes que tu equipo Centenario quisiera verte fuera de la competencia porque cree que eres débil? La verdad creo que no todo el equipo quiere que yo esté fuera por ser el más débil. Indudablemente hay que entender que la posición es, ojalá, tener a los más fuertes en el equipo. Pero pareciera que esta debilidad me ha permitido navegar en agua un poco más tranquila hasta el momento. Va a llegar un minuto que ya no me va a servir de mucho. Gracias, Roberto. No, por nada. Muy bien, ha llegado el momento de iniciar la votación y saber quién será el segundo duelista. Primero en votar, Fabricio. ¡Uy! Era el jugo ya, pero el de primera. No quería hablar, ¿eh? No quería hablar. Bueno, los motivos hoy día, básicamente una porque Ernesto es la persona más cercana que yo tengo, la persona que hago las bromas, en fin, la persona que más converso. Pero el dueñas, por un tema de equipo, hemos decidido dejarlo, siendo que pensamos, el equipo progreso, que es uno de los hombres más débiles que tienen ustedes. Aunque no me arriesgaría una competencia de eliminación contigo. Y las opciones son muy cortas. Creo que eres una de las mujeres que más trabajan en la casa. Creo que te lo mereces, te lo digo, de corazón de estar. Y estoy seguro que todos tus amigos te van a apoyar en la competencia. Pero de verdad no es nada personal, no tengo, mis opciones son muy pocas. De verdad, lo siento. ¿Viví algo que decir a Fabricio? No, nada que decir. A su puesto, por favor. El turno de Adriana. Ernesto. Ernesto, nada personal ya, solamente que de convivencia es con el que menos me llevo. Eso es todo. Nada que decir. Gracias a ti. A su puesto, por favor, gracias. Próximo en votar, Daniel. El dominado es Vivi. Pucha, gorda. Son un momento en que la consecuencia y las palabras tambalean. Eres una de las personas que menos me gustaría votar en esta casa. Me sigue pareciendo que eres una de las competidoras más fuertes y las que tiene más ganas de ganar. No me queda más que agradecerte la manera en que has sido con todos nosotros. Tu sonrisa, tus ganas de ayudar en la casa, tus ganas de competir. Todo el cariño. Realmente, Pucha, no sé qué decir. Me apena mucho esta situación. Pero gracias por todo. Gracias a ti. No, nada. Creo que lo más difícil de esa votación, o sea, yo vine sabiendo lo que venía y tratando de concentrarme 100% en la competencia. Y a pesar de estar concentrándome en el juego, en competir, en hacerlo lo mejor posible, se hace difícil no encariñarse estando acá adentro y en compañía de todos. Y es algo que yo ya sentía de antes, esa falta de sentir que podría contar con alguien 100% en el momento de la votación. Así que no, yo ya estaba preparada, acepto y respeto tu decisión, sin ningún problema. Gracias. A sus puestos, por favor. Próxima en votar, Paula. Vivi. Creo que lo conversé contigo. No puedo ser inconsecuente. Yo la semana pasada no voté por una mujer, porque consideraba que un hombre con una mujer, hasta que podamos, no los voy a mandar a duelo, porque a mí no me gustaría que me mandaran a un duelo con un hombre. Tú sabes que yo te quiero mucho y que, en cierta forma, esto es un juego y que tenemos que protegernos. Lo siento mucho, pero espero que ganes el duelo de verdad, de corazón. Pero tengo que ser consecuente con mis palabras de la semana pasada. Vivi. Respeto tu decisión, no hay ningún problema. Exactamente, esto es un juego y todos vamos a tener que pasar por esa instancia. Lo único consejo que te doy, porque también te quiero mucho, tome tus decisiones con tu corazón, con tu cabeza y no por influencia de nadie. Es lo único. Y si tu voto de hoy es así, tienes que estar tranquila. Sí, sabes. A su puesto, por favor. Gracias. Es el turno de Cati. Mi nominado es Ernesto. Ya lo hablamos adentro porque te estaba nominando, pero básicamente es porque le he tomado mucho cariño a Vivi y es como mi hermana y estratégicamente no me conviene votar por don Roberto, así que por eso te estoy nominando a ti. Mira. Sé que soy inconsecuente en todo caso, bastante. Cati, no hay problema. Tú sabés que tenemos buena onda, entiendo tu voto, entiendo que era complicado para ti votar por la Vivi. Muy bien. Y tengo muy buena onda contigo, pretendo seguirla teniendo. Yo también. Y espero que cuando sea decisivo tu voto, piensa que soy amigo de la señora. A su puesto, por favor. Gracias. Siguiente en votar, José. Mi nominado es Vivi. Vivi, para mí, llegar a esta instancia y tomar esta decisión ha sido súper complicado, más aún cuando en la casa yo en lo personal no tengo mala onda con nadie. Me cuesta dividir entre la convivencia y la competencia porque inevitablemente las cosas se mezclan. Pero, si hay algo que tengo claro, es que para mí por lo menos el hecho de que yo te nomine a ti como segunda duelista no va a impedir para que quizás esto sea una bonita amistad y que la convivencia se pueda prolongar en la vida real. Así que eso no más te puedo decir. Vivi. No, nada que decir. Respeto muchísimo tu decisión, creo muy sensato de tu parte, tiene todo muy claro y no, es un juego, acuérdate. Mira, a su puesto, por favor. Gracias. Última en votar, Marisela. Mi nominado es Roberto Dueñas. Te voto porque creo que eres el más débil de tu equipo. Tuvimos una conversación y creo que dejarte sería estratégicamente lo que corresponde que podría debilitar a tu equipo. Pero voy a aprovechar esta nominación para agradecerle a Fabricio y a Daniel, con los que tenía un pacto como caballeros que son. Y me permitieron librarme de votar por la mujer que más ha trabajado en esta casa, por una gran competidora, por una mujer que merece estar acá y que no me cabe duda, pero en ningún segundo, que vas a ganar esta prueba. Y no quiero verte llorar sin antes competir hasta el final, tal como te vi puesta en el escenario de la Quinta Vergara, con esa misma hidalguía de una brasilera que triunfa en este país, te quiero ver ganar esta prueba. Por eso voto por ti, Roberto. ¿Roberto? Nada que... A su puesto, por favor, gracias. Gracias. El resultado de este parlamento es el siguiente. Ernesto Ladín, dos votos. Roberto Dueñas, un voto. Y Vivi Rodríguez, cuatro votos. Por lo tanto, la segunda duelista es Vivi Rodríguez. Vivi, te vemos muy emocionada. Sí. ¿Te imaginabas estar en esta situación? Sí, no. Antes de ir a la prueba de inmunidad, yo ya sabía que la probabilidad de que yo fuera era bastante grande. O sea, prácticamente ya lo sabía. Y... Igual yo estaba bastante sentida que la Marisela iba a votar por mí. Porque al final uno sabe que es un juego y que le va a tocar a cualquier momento. Pero obviamente uno está acá adentro, lejos de su familia. Y pasa a ser nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos. Y es rico sentirte apoyado, saber que te quieren o que te tienen cariño. En fin, en diferentes dimensiones, pero... Y de la Mari lo conversamos ayer, anteayer, que me había sorprendido con su voto, con su posible votación hacia mi persona. Y hoy día sabía que iba a votar por mí, entonces me sorprendió. Y creo que por eso las lágrimas. Soy muy sensible, lloro por todo. Sí, pero a lo mejor te emociona y te duele un poco. Las personas que dicen que te quieren tanto, igual te nominaron esta noche. Pero es un juego, lo entiendo. Creo que, como lo conversamos adentro, uno puede votar por estrategia, uno puede votar porque tiene cariño, uno puede votar por justicia. Y cada uno tiene derecho de elegir qué camino quiere seguir. Y yo respeto la opinión de cada uno, porque cada uno tiene su objetivo acá adentro. Yo también tengo el mío. No quisiera estar en esta circunstancia ahora porque es una muy buena competidora. Hay el riesgo de que me vaya. Pero voy a luchar hasta el final y dar todo, y que sea lo que Dios quiera. A ver, dime una cosa, ¿hay algún voto que te dolió más que otro del equipo Progreso? No, no, o sea, no. Yo respeto la opinión de cada uno de ellos. Yo creo que fueron bastante consecuentes. El de Paula. Que creo que Paula es una persona de muy buen corazón. Creo que la quiero mucho, le tengo mucho cariño. La entiendo, pero siento que tiene, ella se siente a lo mejor desfavorecida en algunas circunstancias. Tiene susto de estar en esta situación también. Y creo que al final hace con que no tome una decisión solita y 100% segura. A pesar de que crea que lo haya hecho al final. Pero se diste mucho, se cambió, iba a votar por uno, por otro. Por eso le dije lo que dije en el momento de la nominación. Carolina, ¿qué te parece tu rival? Creo que es una gran rival. Va a ser un gran duelo. Yo soy una mujer muy luchadora, ella también. Y yo voy a dar mi máximo, mi 100%, porque yo estoy aquí, porque tengo un sueño también como todos los que están aquí. Y creo que me merezco la oportunidad de quedarme. Bien. Vivi y Carolina se enfrentarán en el próximo duelo de eliminación. Una de las dos será la próxima eliminada de 1910. Mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Queremos una clase diferente, entretenida. Pasa tú. ¡Hijo de... ya! Buenas noches. 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 Son los cuatro nuevos competidores. ¿Cómo están? ¿Bien? No sé si venimos a quedarnos. ¡Está dominado! ¡Está todo dominado! ¡Está todo dominado! ¡Está todo dominado! ¡Ahora venimos! ¡Venga, chingan! ¡Está todo dominado! ¡Está todo dominado! ¡Está todo dominado! ¡Cadez! ¡Un grito de la galera! ¡Aquí! ¡Dance! ¡Arriba la mucina! ¡Gimicina! ¡Solta una paladera! ¡Solta! ¡Arriba! ¡Peciuga! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No!